Una gran amor, una gran amor Dono una estiricura Y por caminar, al seguir casero Y con la 가장 amor, el corazón de ponerlo a coser ¡Muy, que muy claro! Caminando por la vida Sin más materia de la suficidad La curada no hace mi novención Con un enivo cristo Y con el tiempo, el sencone La solución de colores Y el llanto de los ciudadanos Y a sureste de los ciudadanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!